Música Música Cuando en el estaño ya sigo un amigo Masticando un imán que queda dormido Hasta que se juega la última mano Y el patrón sacuda la patria del piano Como ya vi un imperio de pasado Ya se puede vivir pendiente de cualquier detalle Y van a buscar los restos de ternura Como si nunca entre las otras ¡Qué bronca! Que la vida sea pura En cada cacho de sol En cada noche de amor En cada tú ¡Qué bronca! Saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Antes de lo último enra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!